Y continuando con el programa, ahora nos vamos a ver este especial que ha preparado el equipo de producción de Die Ultimate Fighter en sus nuevos capítulos y tenemos nada más y nada menos que a Mai Tyson que hace una visita a este famoso reality. Vamos con la noticia. Y continuamos con los resúmenes de Die Ultimate Fighter en esta ocasión en el episodio 3, tras la victoria de Alex Cáceres, ambos deportistas junto a Jeff Lenz brindaron como buenos compañeros. Continúa la sesión de entrenamiento por parte del team George Sampierre y su coach y entrenador personal Gia Sissauri ingresa a la casa del TUF para perfeccionarlos en wrestling, ya que ostenta el título de campeón mundial. Por su parte, el team Kotschek entrena desganado y un poco flojo. Esto motiva que Josh Kotschek los llame severamente la atención y les diga que tienen que entrenar más duro. George Sampierre escoge a Michael Johnson, quien hace lo propio con Aaron Wilkinson. Esta será la pelea de este episodio número 3. Llegado el día del pesaje oficial, ambos contendientes suben a la balanza pesando 155 libras. Y una de las leyendas del boxeo más importantes de los deportes, Mike Tyson hace su ingreso a la casa del TUF a pedido de George Sampierre para motivar a sus pupilos. Hace su ingreso Michael Johnson del team George Sampierre. Y también hace su ingreso a la jaula Aaron Wilkinson, el inglés del team Josh Kotschek. Cuando Steve Masagatida inició el primer round. Una pelea durísima por parte de ambos luchadores. Buena combinación de golpes por parte de Johnson. Wilkinson no se queda atrás. Ya en el segundo round, nuevamente ambos peleadores entrelazan en una combinación de puños. Cuando Wilkinson muy bien ahí con el takedown. Y esto motiva a que se dé un round extra. El round número 3, donde Johnson con más arresto físico logra someter a Wilkinson. Y de esta manera consigue una nueva victoria para el team George Sampierre. El team Kotschek, de esta manera, lleva ya dos derrotas en la casa del TUF. Ya en el episodio número 4, George Kotschek les exige cada vez más a sus pupilos. Dos derrotas que preocupan mucho en el equipo amarillo. Y se produce un altercado en la casa cuando Steve Masagatida casi se va a las manos con Alex Cáceres debido a unas bromas pesadas que Cáceres hacía en la casa del TUF. Llega el anuncio para la pelea oficial de este episodio número 4. Y George Sampierre escoge a Kyle Watson, quien enfrentará a Andy May. Andy May complementa a su Yu-Gi-Zu con el cinturón negro Dave Camarillo. Y complementa también su boxeo con Ted Lucio. Es la preparación del alumno de Josh Kotschek previo a su pelea con Kyle Watson. Llegado el día del pesaje oficial, ambos peleadores pesan en la balanza 155 libras. Kotschek señala a sus pupilos que esta es una de las peleas más importantes y decisivas, ya que lleva dos derrotas. Y llegado el día de la pelea, ambos peleadores calientan para lo que será un nuevo enfrentamiento en la casa de The Ultimate Fighter. Cuando hace su ingreso a la jaula, Kyle Watson, natural de Illinois, de 30 años de edad. Y también ingresa a la jaula Andy May, de New Jersey, con 21 años de edad. Se va de reinicio al primer round. Dana White dando las últimas indicaciones y se da inicio al primer round. Un round durísimo entre ambos peleadores. Vemos ahí el entretiempo. Arian y Celeste de inicio al segundo round. Watson, ligeramente más experimentado que May. Somete al alumno de Josh Kotschek y de esta manera consigue la tercera victoria y Kotschek se retira molesto de la casa del Tuf. Nueva victoria de Watson que es felicitado por sus compañeros de equipo. Y no se pierdan amigos la próxima edición de Contacto Marcial, ya que Chuck Liddell, este legendario peleador del UFC, hace su ingreso a la casa del Tuf.